¿Cuáles son los números que estamos buscando? ¿Cuáles son los números que estamos buscando? Multiplicamos ahora 2x por 3x obteniendo 6x al cuadrado igual a 216. Luego el 6 que está acompañando a x al cuadrado lo pasamos a dividir al lado derecho. Y luego simplificamos el lado derecho 216 dividido por 6 es igual a 36. Partiremos de la ecuación que dice que x al cuadrado es igual a 36. Sacamos raíces cuadradas en ambos lados de la ecuación. Y obtendremos que x es igual a 6. Efectivamente ahora tenemos los dos números que hemos buscado. 2x es igual a 12, 3x es igual a 18. Como primera parte de la prueba multiplicamos 12 por 18 nos da 216. Y luego 12 dividido por 18 nos da la proporción de 2 dividido por 3 que es lo que nos había propuesto el problema. Gracias. 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 Gracias.